El gobernador Martínez Caldón señaló que el alumbrado público pria de una movilidad y traslado con mayor confianza a peatones de autobobies. En lo que va de este gobierno estatal, se han favorecido 27 municipios con estas acciones. La pandemia ha caído en el gobierno de la pandemia, 5.5 millones de personas han morido por el desigualdado, incluyendo más de 852.000 Américas. Una mujer 77 años ha morido por la inundación de la explosión de la violencia de la violencia y se ha dejado en la ciudad de Nueva York. Este fue el corte informativo. Soy Carolina Calvo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.